¿Qué es el foco económico? En niveles muy elevados en Estados Unidos. También vamos a conocer los datos de crecimiento económico del PIB del segundo trimestre, el primer avance. Se espera un crecimiento en este segundo trimestre que estará probablemente algo por debajo del 1%. En Brasil vamos a conocer la balanza por cuenta corriente del segundo trimestre. En el primer trimestre hubo un superávit de unos 1.900 millones de dólares, después de seis trimestres consecutivos de déficit. Pero se espera que la economía brasileña vuelva a tener déficit este segundo trimestre, probablemente en el entorno de los 4.000 millones de dólares. En México vamos a conocer la balanza comercial del mes de junio. Una balanza comercial que en los meses de abril y mayo tuvo un déficit que rondaba los 2.000 millones de dólares. Pero para el mes de junio se espera un superávit que podría estar en el entorno de los 200 millones de dólares. En Colombia el Banco de la República mantendrá una reunión de la cual saldrá probablemente una nueva elevación de los tipos de interés. Tipos de interés que están actualmente en el 7,5% y que es probable que suban hasta el 8% puesto que la inflación en Colombia está en niveles ya próximos al 10% en el 9,67%. Esta semana vamos a conocer también las previsiones de julio del Fondo Monetario, una actualización de previsiones que como ya ha venido destacando diversos miembros del Fondo van a ser revisadas a la baja sobre las que se publicaron en abril. La guerra de Ucrania, la inflación, el endurecimiento de las políticas monetarias están dibujando un panorama peor y bueno, en esas previsiones se recogerán todas estas circunstancias y veremos como la economía mundial y la economía de muchos países va a tener un menor crecimiento del que se esperaba hace solo unos meses, menor crecimiento en 2022 y también en 2023. ¡Gracias!